Tienes problemas con el compromiso de los directores y de los gerentes. Esa pregunta de cómo le hago para lograr y convencer a la alta dirección. ¿Cómo lograr que estén más articulados? Pues el día de hoy queremos hablar sobre tres grandes problemáticas que tienen que ver o que impiden un buen compromiso o un engagement, como se dice en inglés. Entonces, en este sentido, nos interesa muchísimo, ¿verdad? Hablar sobre el tema de la desarticulación que existe en las organizaciones entre procesos, áreas, recursos y sistemas. Vamos a hablar de cómo sí se dan resultados, pero no siempre están alineados en metas a corto plazo para el negocio. Y un tercer problema que tiene que ver con el proceso de comunicación y de estrategia de comunicación a lo largo y ancho de tu organización. Y vamos a dar consejos. Entonces, tres problemas, tres consejos el día de hoy sobre cómo lograr un engagement y un compromiso con el alta dirección y los niveles de gerencia. Problema número cuatro. El problema número cuatro tiene que ver con la desarticulación entre los recursos, procesos, áreas, sistemas y redes. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado o viven, verdad, que el trabajo que ustedes hacen nadie lo toma en cuenta? Solamente los regañan. No necesariamente toman en consideración el tiempo que ustedes le dedican y simple y sencillamente dicen es que hay un problema de comunicación entre nuestras áreas o hay un problema de comunicación entre nuestros procesos o entre nuestros subsistemas o sistemas y lo tratan de resolver como un problema de comunicación. Pero realmente es que cada quien técnicamente es muy bueno en la individual, pero no necesariamente tiene niveles de articulación altos. En otro webinar que tenemos en nuestra plataforma, ustedes pueden buscar articulación estratégica y le dedicamos varios webinars a hablar en particular solamente de este tema. Pero esta desarticulación entre las áreas lo que hace es que exista un gran desperdicio de recursos, de tiempo, de dinero, de talento, de materia prima, porque estamos muy enfocados a corregir, a reaccionar entre los problemas, pero no necesariamente tenemos la capacidad de poder optimizar las interacciones entre las diferentes funciones, áreas, procesos, departamentos, personas y demás. Entonces, este problema sí existe y todo mundo se ríe, ¿no? Producción contra ventas, administración contra compras, cobranza contra todos, finanzas y demás, pero no lo estamos abordando desde una perspectiva de cómo lo podríamos nosotros resolver. Si ustedes hablan en términos de 5S o de voy a instalar este link o quiero que funcione mejor mis equipos de mejora. Todo este tipo de grandes proyectos requieren de una mejor articulación. Entonces, sí es un problema el hecho de que en la organización haya más polarización, polaridad, que haya más optimización en términos de interacciones entre los diferentes actores. Por otro lado, pues uno de los problemas es que las organizaciones finalmente se van especializando. Entonces, la gente de finanzas es muy, muy, muy buena en lo que hace, pero no necesariamente conoce lo que hacen las demás áreas o los demás procesos. Hoy que se ha hecho mucho más complicada la cadena de suministro y la cadena de distribución, pues es inclusive normal que yo ni siquiera conozco cómo funciona mi cliente o cómo funciona el cliente de mi cliente o cómo funciona mi proveedor y el proveedor de mi proveedor. Pongo este ejemplo, ¿verdad? Para que no piensen que todo este tema de articulación es nada más dentro de mi empresa o dentro de mi institución, sino que se va hacia los lados. Esto entonces hace que exista un paradigma dentro de las empresas en donde, pues, y para mí es un problema, que todo el mundo está tratando de optimizarse en lo individual. Es decir, las personas deben de ser las mejores, porque si yo sumo a los mejores, voy a tener a la mejor empresa. Pero esto es falso desde el punto de vista sistémico. Lo que hace una empresa óptima no es la suma de las personas o de las áreas óptimas, sino la suma de las interacciones óptimas entre las personas y las áreas. Acuérdense de eso muy bien. Entonces empieza a haber una serie de estrategias que lo que hacen desde coaching, desde automatización y demás, que solamente optimizan un pedacito de todo lo que es la cadena de valor, pero no está viendo cómo optimizar todas las diferentes interacciones. Y esto en una organización más grande, pues no me digan los que trabajan en empresas multinacionales, si no tienen también dolores de cabeza, no nada más con el staff local, tu jefe local, sino tienes también temas con el regional, Latinoamérica, Américas o Norteamérica, o tienes temas también con el global. Entonces hay muchísimos de nuestros directores y de nuestros gerentes que a su vez tienen jefes regionales y tienen jefes corporativos globales. Y esto que estoy diciendo de la desarticulación realmente es para reflexionar. No es nada más nosotros aquí en México, en Perú, en Colombia o de donde nos estás escuchando, sino es toda una desarticulación que existe entre los directores regionales y entre los directores globales. Entonces efectivamente tienes diferentes jefes y te pagan un solo sueldo, claro, pero tienes diferentes jefes. Entonces esto, si lo quisiéramos ver así en una imagen, tenemos un webinar donde hablamos en particular de esto, de dónde están las diferencias y las polarizaciones en los equipos ejecutivos. Pero bueno, para que lo vean, pues esto es básicamente lo que todos conocen como SIPOC, como la cadena básica, proveedor, proceso, cliente. Pues aquí definitivamente no importa si es un comprador o si es un mayorista, quien sea, nos tenemos que empezar a pensar que existe una primera expansión y la expansión es hablar del cliente del cliente. Y una segunda expansión sería empezar a hablar del cliente del cliente del cliente, correcto. Pero si lo veo hacia atrás, tengo que estar hablando del proveedor, mi proveedor, del proveedor de mi proveedor y del proveedor del proveedor del proveedor. Esto es lo que se llama una segunda expansión. Entonces hoy mucha de la dificultad que tenemos en términos de articulación no es nada más que no nos ponemos de acuerdo localmente, sino que existen expansiones que hacen que esto sea mucho más complicado. Entonces tenemos que optimizar las interacciones, sí, sí tenemos que optimizar estas interacciones en dirección de la cadena de distribución, pero tendremos entonces que ponernos de acuerdo la estructura, la estructura jerárquica, el organigrama, los departamentos dentro de mi empresa, conozco e interactúo y me articulo con la estructura de mis clientes o cómo estoy relacionándome yo con la estructura de los clientes, de los clientes, de los clientes. Y empieza uno a darse cuenta que no tiene esa capacidad hoy todavía de tener vínculos de interacción fuera de mi organización, es decir, fuera de mi cadena básica. Esto mismo, si lo vemos hacia atrás, cómo te llevas o cuáles son tus capacidades de interacción con tus proveedores, de los proveedores, y cómo de los proveedores, de los proveedores, de los proveedores, o sea, todo este tema de desarticulación no es trivial. Entonces, cuando nosotros decimos que necesitamos el compromiso de la alta dirección, pues uno de los factores complicados es esta articulación, es decir, no le estamos dedicando el tiempo para diseñar estrategias que permitan incrementar el número de interacciones que tenemos, no solamente con los que están inmediatos a nosotros, proveedores y clientes, sino con una primera o segunda expansión hacia la cadena de suministro y hacia la cadena de distribución, lo cual hace esto mucho más complicado. Repito, tenemos webinars donde hablamos de esto. Y esto, si le sumas a los corporativos, a los regionales, a los globales, que están por arriba, que están vigilando y que te empiezan también a dar línea y te empiezan a meter proyectos, pues las interacciones se vuelven súper, súper complicadas. Entonces, ¿cómo se puede, cómo, cómo, cómo se atacan este tipo de cosas ya para ir viendo algunos tips? El modelo, el modelo básico, que sería un modelo rápido para poderlo explicar, es que si tú tienes problemas con las áreas técnicas y luego con las áreas que hacen contratos y luego con las áreas que le dan seguimiento a los proyectos y luego los, los que tienen que pagarle a los proveedores, que serían diferentes áreas, ¿no? O hay cierta polarización entre producción, ventas, administración, cobranza, finanzas. Entonces, existe un modelo básico. Es un modelo, no lo voy a estar detallando, tenemos webinars completos donde hablamos de esto. Pero básicamente es porque no hemos desarrollado la articulación entre las áreas. El modelo empírico tiene cinco niveles. Y básicamente lo que nosotros tenemos que buscar es que si yo quiero mejorar la articulación entre el área de producción A y el área de, este, de ventas, que sería el área B, pues tenemos que empezar a conocernos mejor. Y conocernos no quiere decir que si yo sepa los nombres de todos, es decir, el área de producción tiene que entender otro tipo de elementos de la área de comercial, de los vendedores. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son sus presupuestos? ¿Cuáles son sus principales cuentas? ¿Cuáles son las diferentes negociaciones a las que se llega? ¿Cómo es el esquema de descuentos? ¿Cómo impacta el área de comercial en lo que vendría siendo las utilidades netas o lo del EBIT dentro de una organización? Y el área comercial también tiene que entender cuál es el rol de producción dentro de un enfoque financiero para finalmente poder tener un margen de utilidad o tener una utilidad antes de impuestos. Y estoy hablando del nivel uno. Entonces, imagínense ustedes todo lo que hay que empezar a construir para que dos áreas, dos departamentos, dos procesos, no se diga dos empresas, no se diga dos regiones, dos directores corporativos. Si yo los quiero integrar por lo menos hasta un nivel tres, pues yo tendría que ir elevando el nivel de conocimiento, la capacidad que se tenga entre los recursos de recomendarse, que tengan metas comunes. Meta común no quiere decir que los dos tengan el mismo métrico. Meta común lo único que quiere decir es que cada quien sabe cuáles son sus métricos, pero entiende cómo contribuye el logro de sus métricos en el logro de los métricos del prójimo, de la otra persona o de la otra área. Y entonces ya entramos al nivel de integración de procesos. Ustedes, si son expertos en procesos, creen que porque ya está en un procedimiento, las cosas se van a dar y entonces hacen interactuar a todos en el manual de procedimientos. Pero no es así. Si las áreas no tienen por lo menos tres niveles de articulación, nivel tres, les va a costar mucho más trabajo que las áreas trabajen juntas solamente para cumplir un procedimiento tipo de gestión de calidad o gestión de medio ambiente, salud ocupacional, etcétera, tipo ISO, o de las normas internacionales. Entonces, este que es el modelo empírico, nos demuestra que el problema que se puede resolver radica en no verlo como un problema solo de comunicación, sino como un problema de articulación. Chequen un webinar que tenemos que dice es la diferencia entre la comunicación y la articulación. Por otro lado, hay que entender que tenemos que medir estas diferencias que hay en las interacciones entre los diferentes grupos. Es decir, cómo se lleva el equipo directivo, el equipo central, cómo se lleva con el equipo de finanzas, con el equipo de ventas, el equipo de operaciones, el equipo de comunicación. En la parte uno, hablamos en particular, en el problema tres, estábamos nosotros hablando de cómo medir las interacciones entre las personas, las personalidades de que forman parte de los equipos. Pero ahora les estoy demostrando que existen modelos donde yo puedo medir la efectividad de los equipos, del equipo, gabinete, del director general, así como el equipo de cada una de las funciones. Si esto lo elevamos a los regionales y a los corporativos, todo se puede medir. Y en un plano cartesiano, como es el que ustedes ven ahí, uno se da cuenta, pues, que existen polarizaciones por la personalidad, ahora no de las personas, sino de los equipos. Y esto se puede hoy medir. Existen modelos que lo permiten. Al rato les digo cómo se llama uno de estos, que es el que estamos viendo. Pero podemos empezar a tener un KPI o un indicador que nos mida la efectividad y la capacidad que tiene un equipo de interactuar con otro equipo. Entonces, ya no es un tema de que no están integrados los equipos y que se comunican mal. No. Cada uno de los equipos es como es y porque los financieros tienen sus valores y los de ventas tienen sus valores y, por lo tanto, actúan de manera diferente. Pero necesitamos todos entendernos que eso no ayuda a la interacción entre las partes. Puede ser interacción social, puede ser interacción técnica. Necesitamos mejorar eso. Entonces, hoy se puede medir la efectividad de las interacciones que tienen los equipos. Ahora, si me quiero ir un poquito a las diferentes culturas, por ejemplo, si yo quisiera ver las polarizaciones en empresas multiculturales, donde hay staff o directores de diferentes países, franceses, australianos, ingleses, estadounidenses, mexicanos, peruanos, colombianos, todos conviviendo juntos en una misma organización, pues también es interesante ver cómo está la polaridad en términos de sus diferentes culturas organizacionales, porque también no podemos estereotipar y decir todos los japoneses o todos los alemanes son así, pero finalmente empezar a entender cómo se maneja el grupo de un mismo país o de una misma cultura. En este ejemplo, por ejemplo, serían japoneses contra mexicanos, versus mexicanos, y empezar a entender estas polaridades. Entonces, el tema del compromiso, del engagement, hoy, que tenga que ver con la desarticulación entre las partes, hoy se puede medir. Entonces, una vez lo que no se mide, no se conoce, no se controla, no se puede mejorar. Entonces, existe el modelo empírico de articulación de cinco niveles, pero también existe la manera de empezar a medir la efectividad de cada uno de los diferentes grupos que tengo en mi organización, y esto permite que yo pueda tomar mejores decisiones. Si ustedes están interesados en que nosotros les platiquemos un poco más sobre cómo hacer este tipo de mediciones y cómo se convierten en una estrategia para mejorar el compromiso y el engagement de los equipos directivos y gerenciales, pues el modelo se llama SIMLO. Es un modelo en donde nosotros somos partners, consultores de este modelo en Estados Unidos y podemos apoyarlos con estrategias de implementación. El consejo, entonces, en este problema número cuatro, que tiene que ver con la articulación estratégica y modelos que optimizan interacciones entre las partes, yo diría que un primer consejo es hay que medir los niveles actuales de articulación. Es decir, no es nada más decir hay problemas, no nos llevamos bien, es la lucha eterna. No. ¿Cuáles son los niveles de articulación entre las diferentes áreas? Yo, con las diferentes áreas. Yo, con los diferentes organigramas de mis clientes, de los clientes de mis clientes, de los clientes de los clientes de mis clientes. O sea, tengo que empezar a hablar de las diferentes expansiones. Tengo que entender también cómo son los niveles actuales de articulación entre personas, recursos, pero locales contra regionales, regionales contra globales, en el caso de que tengas estructuras corporativas, internacionales. Dos, hay que tener una manera de medir la efectividad de las interacciones entre equipos, equipos y culturas o subculturas que le van a dar un insumo a la organización para diseñar planes de acción con coaching, sin coaching, con mentoring o simplemente con estrategias de RH que permitan que se mejoren las interacciones entre personas, entre áreas y entre culturas. Tres, tiene que haber tiempo para reunirse y reflexionar y planear para establecer acciones, pero no las acciones de la planeación estratégica únicamente, sino acciones que optimizan la articulación y las interacciones entre las diferentes partes. ¿Se quiere explotar mejor la manera en que se hacen patentes? Hay que hacer un taller de reflexión, pero hay que traer todos los insumos para poder generar un buen plan de acción. ¿Quieres tener éxito para implantar las cinco S? Ya lo intentaste siete veces en el pasado y no has podido. ¿Quieres hacer? ¿Quieres implantar mejoras rápidas? ¿Quieres implantar equipos de mejora? ¿Quieres hacer muchas cosas que son más del campo de mejora continua? Todas ellas merecen el tiempo de reflexión y planeación para poder articular mejor desde el inicio toda tu estrategia. Entonces, nada más consideren siempre que existimos los locales, los regionales y los globales como parte de esta articulación y también lo que es la cadena básica, la primera expansión y la segunda expansión, tal y como lo estamos diciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!